No tengo nada, no culpo a nadie. Somos pequeños canales de YouTube que salimos haciendo esta labor. Ahora sí que, como puedes ver, como puedes ver tu audiencia, pues, estamos todos lastimados. Tenemos algo fatal, brutal. La agarraron como piñata. Pero, pues, con todo el gusto de apoyar a nuestro presidente, y aún no suscribo así, es un honor estar con Obrador. Y, pues, seguimos aquí con toda la actitud. ¿Cuál es tu nombre? Josué, de canal de YouTube, porque puedo todo junto. ¿Cómo se va tu canal? Porque puedo todo junto, así. ¿Y quién te pegó? Ahora sí que no culpo a nadie. A lo mejor yo tuve la culpa, no sé. Nuestro oficio, los canales que igual somos pequeños, de Radio Búfalo. Con la experiencia, comunidad de compartido, una disculpa que, la verdad, ya ni puedo hablar por lo que traigo por dentro. Yo confío. Sí, ya. Yo me llamo a tu canto, cariño y todo. Y así se ofrece. Gracias por ver el video.